En una villa nació, un deseo de Dios, crecer y sobrevivir, la única expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar sin cada paso, la dignidad. En un potrero furgó, una zurda inmortal, en la pobreza, sedienta ambición de llegar, que Cebollita soñaba, jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera, su familia ayudar, de a poco que debutó, marado, marado, la doce fue quien parió, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, marado, marado, nació la mano de Dios, sonró alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Carga una cruz en los hombros, por ser el mejor, por no venderse jamás, el poder enfrentó, humana debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó, a una blanca mujer, de misterioso sabor, y prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida, es un partido que un día, Diego fue de ganar, poco que debutó, marado, marado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, marado, marado, nació la mano de Dios, sonró alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. ¡Olé, olé, 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 Diego, Diego! Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego, Diego La dos se fue, ¿quién corrió? Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, marado, marado. Se ola mano de Dios, sembró alegría en el pueblo, ruego de gloria a este suelo, ruego de gloria a este suelo, ruego de gloria. Gracias.